La situación cambió rápidamente aquí en Usme, donde se estaba llevando a cabo una actividad cultural, donde había venido a tocar Doctor Crápula, un concierto que en realidad estaba muy animado, pero lastimosamente, debemos decirlo, se vio empañado por el accionar de la policía, los cuales empezaron a movilizarse por entre cuadras, y al parecer hubo alguna especie de provocación con los jóvenes que se encontraban en este punto local, escalaron nuevamente en conflictos. En estos momentos, los jóvenes han asegurado que ellos no estaban agrediendo, pero como ustedes lo pueden ver, hay gran problema en estos momentos, hay bombas molotov, en fin, hay toda clase de elementos, piedras, con los que se están enfrentando las autoridades, pero pues en este caso, si hay que decir, el equipo de semana, pues ha observado que efectivamente el evento se encontraba en calma, se encontraba en paz, y pues ha sido el asma de la policía el que ha entrado, digamos, generando provocaciones en la ciudadanía. La Secretaría del Gobierno, pues se ha hecho parte en este lugar, se está pendiente justamente de la situación, hasta el momento no hay un reporte de heridos, pero ya los enfrentamientos a este sector de Usme, que es abajo de Yomasa, conectando por la avenida Boyacá, que lleva finalmente al botadero de Doña Juana, pues está poniéndose cada vez más tenso. Los vecinos del barrio le han pedido específicamente a la policía del ESMAD que se retire del lugar para que, pues digamos, se retome la calma, ya que la Secretaría ha ido avanzando cada vez más. Esta es la situación que se vive en estos momentos en el sector de Yomasa, en Usme, donde, pues lamentablemente, se ha perdido la paz, la calma que se había vivido minutos antes. Hay que decir también, pues que la primera línea de Usme, apenas empezaron estos desmanes, anunció que se retiraría, justamente para no empañar la jornada que habían prometido. Sería pacífica y sin bloqueos, efectivamente lo cumplieron, no se hicieron bloqueos, pero pues ya empezaron justamente los desmanes. Nosotros vamos a seguir aquí muy pendientes de la información de cómo evoluciona esta situación aquí. Soy Fabián Yañez y esto es Semana.